Muy buenas noches a todos los amantes del rugby y bienvenidos a un nuevo programa de Asturias Oval, el vigésimo quinto de la actual temporada en Binks. Es miércoles 28 de marzo, aunque muchos de ustedes puede que nos estén viendo en nuestro día habitual de emisión, los jueves, por ser Semana Santa, estrenamos programa un día antes. En una semana, por desgracia, con malas noticias para el rugby asturiano, nuestro único representante en categoría nacional, después de 31 años con esa condición, ha visto consumado su descenso, sin necesidad de jugar, porque el partido entre el Real Oviedo Rugby y la Universidad de Vigo se ha tenido que suspender por el mal estado del terreno de juego. Y en una semana también en la que se han empezado a disputar las semifinales del play-off por el título de la Liga ON. Van a ser los dos temas principales de este programa de hoy, porque tenemos a dos de los protagonistas de esos acontecimientos. Por un lado, Marcelo Chorni, entrenador del Real Oviedo Rugby. Buenas noches y bienvenido a Asturias Oval. ¿Qué tal? Buenas noches. La voz no está en su momento óptimo, pero vamos a tratar de debatir sin acalorarnos y sin subir mucho el volumen. Y a mi derecha, el entrenador ayudante del Gijón Rugby Club Universidad de Oviedo, Juan González. Juan, bienvenido a Asturias Oval. Buenas noches. Muchas gracias, Monchú, otra vez, por invitarme. Esta es la casa de estos dos invitados, como los de todos los aficionados al rugby asturiano, y vamos a empezar por esa mala noticia, por ese descenso. La victoria de Durango sobre Zarauz en el último minuto, un 22-20, condenaba al Oviedo al último puesto y ya ni con el rebote de un posible ascenso del Burgos cabe la posibilidad de que el 15 del Oso mantenga la categoría de división de honor B. Marcelo, supongo que esto no era lo previsto en ese plan, que era un plan a largo plazo con el que llegabas a Oviedo a principio de temporada, o mejor dicho, a final de la temporada pasada ya. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuáles han sido las causas de lo que ha pasado y cuáles serán las consecuencias? Lo primero, produce un gran dolor la situación, ¿no? Hay 31 años, como dijiste vos, jugando en torneos nacionales, no es lo que esperábamos. Y el principal responsable a la cabeza soy yo. Más allá del dolor todo, llega el momento ahora de enfriarse, sacar las conclusiones, la comisión directiva en conjunto con el cuerpo técnico, ver que se hizo bien, que se hizo mal, porque se llevó a esa situación. Cuesta, pero pensándolo en frío tampoco, con todo el dolor del mundo que me produce, no estoy acostumbrado a que me pase eso, tampoco es el fin del mundo y es un deporte. Todo el rugby es como la vida y en la mala hay dos maneras, o es una oportunidad para juntarse y salir para adelante. El Oviedo es muy grande, es un club grande, en una ciudad grande, con una rica historia, en el cual es doloroso, es feo, soy a la cabeza del culpable, pero también es una oportunidad para crecer y que analicen qué se hizo para llegar a esa situación. Cuando un equipo llega a un campeonato o a un descenso, no es nada más de esa temporada. Con esto no me lavo las manos y me pongo la cabeza de lo que fue. Pero por general son aciertos y errores que se hacen. Hay cosas que son internas que las tenemos que quedan en el otro. El equipo mejoró mucho, tuvo una mejora importante en su competencia, en su juego, fue competitivo, fue tarde porque fue la segunda rueda, en la primera no ganamos ni un punto bonus. Mirando la tabla alcanzaba con saber jugar puntos bonus y no lo supimos jugar. Y después también esta competencia del norte es mucho más competitiva que las otras. Los equipos que juegan la promoción o descendieron, ganaron uno y dos partidos en la otra zona. Nosotros ganamos... Con los puntos de los grupos no habría descendido, incluso habría permanecido con comodidad. Bueno, no es excusa, jugamos acá y bueno, aceptar lo que viene. Ojalá pueda quedarme, primero por orgullo, segundo por lo que me gusta la ciudad, tercero por un proyecto, creo que siete meses de trabajo. Se puede mostrar algo de lo que vos podés dar, pero no es el tiempo, un equipo no se arma de un día para el otro, sobre todo el fuera de la cancha también, ¿no? Costumbres, uso, filosofías. Esa es tu postura oficial, Marcelo. Es decir, aunque sea jugador en una categoría que es regional como la Liga Norte, tú estás dispuesto a continuar en Oviedo, lo que pasa es que está pendiente de la elección de una nueva directiva, que algo tendrá que decir. Lo primero por orgullo, sinceramente. Perdí, siendo la cabeza, el rugby de la revancha si me gustaría tenerla con Oviedo. Creo que lo que hice se mostró y la gente lo vio, más allá del descenso. Recibo nada más que muestras de afecto y de cariño y de decir, tenemos ganas que te quedes, yo me quiero quedar. Como decís vos, hay elecciones, parece que van a ser de consenso, así que es lo que tienen que estar en este momento. El que busque culpables y no culpas, a mi entender, de rugby no entiende nada. Sí hay que buscar las culpas. Ahora, buscar los culpables en este momento, en la mala, es cuando hay que estar juntos y juntos ir para adelante. Sí hay que analizar que se hizo mal o que se hicieron cosas mal. Pero no hay que buscar, se discuten las ideas, sino las personas, hablando entre gente de rugby. Entonces, hay que tener cuidado, ahora es el momento de juntarse, las dirigencias, si va a haber una o dos listas, tratar de que sea de consenso. Te vuelvo a decir, yo que lo veo de afuera, tiene un gran potencial el Oviedo. Es doloroso, es feo, pero no es el fin del mundo. A veces das un paso para atrás para organizarte y salir de nuevo para adelante. Quizás Oviedo sea un grande dormido, y en mi criterio lo es. Tiene cantidad de cantera, tiene un poder sobre la ciudad, imagen de presencia, tiene una llegada a los colegios más importantes de la ciudad y de la zona, donde poder nutrirse. Tiene 35 años de historia en el rugby, que no es poca cosa. No me lavo las manos en nada, es doloroso, estoy dolido, me duele. Lo que pasa es como que tuviese un puñal clavado, pero no es el fin del mundo, es un deporte, es un juego. Podés ganar, perder o empatar. Y si hay algo que hicimos nosotros, es dejar la vida. Jugamos mal, descendimos. Hicimos cosas mal, pero la intención, los jugadores, el sacrificio, la intensidad de entrenamiento, la tuvieron. Entonces yo no puedo hablar de un fracaso cuando dejaron todo. Que no nos alcanzó, es verdad. ¿Seremos malos? Puede ser. O no seremos lo bueno que tienen que ser. Pero los jugadores entrenaron 4 días por semana, desde el primer día al último, una intensidad. Y desde que empezaron a como terminaron, hubo un aumento considerable en el nivel de su juego. De hecho, en el último entrenamiento, antes de que se suspenda, estaban entrenando muy bien y yo hice la cara y uno de los jugadores me dice, nos faltaron 5 partidos. El equipo empezaba a tener un vuelo, bueno, el año que viene. A esos jugadores sí les pido, es su club. Yo lo siento mío también. Ahora no se puede ir nadie. Ahora cuando hay que callarse la boca, agachar, entrenar el doble, ir al doble del gimnasio y con todo el respeto hacia los clubes de Asturias, bajar y decir, soy el Real Oviedo, este soy yo, yo soy el nacional de toda la vida. Y que dure lo menos posible ese paso por el gimnasio. Y es la mejor manera de hacer un club, no sé, el Racing Metro se fue a la tercera de Francia. Y así puedo nombrar miles de clubes de Inglaterra, de Argentina, en los clubes históricos casi se fue a la V en Argentina. Está siempre animador. Un experto tanto en rugby asturiano como en rugby internacional es Juan González. Tampoco con buenas noticias este fin de semana para tu equipo, el Gijón Rugby Club, porque en la ida de esas semifinales del playoff por el título de la Liga Norte habéis perdido con el Belenos de Avilés 0-33. Ya teníamos garantizado un representante asturiano en la final, pero ahora lo tiene más fácil el conjunto blanqueazul. Lo de Marcelo suena amenaza, como el año que viene tengáis a lo viedo ahí, va a estar complicado, ¿no? Hombre, evidentemente sí, claro. Hombre, para mí, vamos a ver, yo personalmente te digo, es el referente del club de Asturias, por lo que él acaba de decir, todas las categorías que tiene, todos los jugadores que van subiendo poco a poco, año a año, la cantidad de temporadas ahí en división nacional manteniéndose, es el referente. Ha sido una mala noticia en general, pero al margen de la rivalidad que puede haber, Gijón Oviedo, ¿cómo lo habéis tomado? Claro, a ver, yo desde mi punto de vista, yo para mí, bueno, son mis rivales, ¿no? Está claro también, no es que tengo amigos allí y me saludo con mucha gente y hablo con mucha gente, pero quiero decir, mala noticia para el rubio asturiano, bueno, porque quedamos sin equipos en nacional, perfecto, vale, hasta ahí sí, pero como él mismo decía, la vida continúa, es un juego, es un deporte, ahora es el momento de que ellos se junten, de que a lo mejor miren de otra manera cómo tienen que plantear las temporadas o el futuro a un corto o a un largo plazo, son muchas cosas. En fin, evidentemente, a mí me va a gustar también porque además... jugar contra jugadores de ese nivel. Hace dos semanas ellos nos hicieron el favor de entrenar con los otros que necesitábamos. Cuando terminó hablábamos, un clásico, le viene bien, bien tomado, va a hacer crecer a los dos, con las armas del rugby, qué mejor que un clásico de rugby, que se jueguen, que se maten dentro de la cancha con las armas del rugby, ¿no? Y que después lo demás sea una fiesta. Eso te hace crecer a los dos. Desde ese lado está bárbaro la sonrisa de él. Está bárbaro y nos va a hacer crecer. Ahora, decir, ojalá que Belén no llegue a la final o el otro, empezar en esa, son chiquitajes. Y yo lo entiendo como lo dice él, de hecho, si no, no hubiésemos entrenado como la otra vez. Hasta inclusive pienso que la federación tendría, por la cantidad de gente que les vi, ver la forma de que puedan tener equipo de AVE para que crezcan. Estar preparados. Eso, claro, el OVEDOV está jugando en Liga Norte. ¿Y qué va a pasar con esos, con los que suben del cadete esos 18? Y después ver el reglamento, porque yo hay cinco chicos que no pudieron jugar, porque ya jugaron en el... que los ibas probando, que son de 19, 20 años, y no te los dejan jugar en el regional. Yo lo miraría eso. Y después vas a jugar con el Salvador y te bajan siete jugadores de primera. O sea, al poderoso se lo permite y acá, que tenemos que crecer, es mi opinión, yo soy el dueño de la verdad. Yo creo que va a ser bueno, lo va a hacer prepararse a todos mejor. OVEDO sabe que no le sobra nada. Sabe que no le sobra nada por cómo está el Rey de España. El Belén no tiene no sé cuántos fichajes para ascender. Nosotros para ascender teníamos cinco chicos argentinos en la cancha, para no salir último. Con lo cual me parece una locura también que la segunda de España dejen tantos fichajes. Hay clubes que tienen 20 fichajes. ¿Cuándo juegan los españoles, los locales? Si el resultado es lo que manda. Entonces, ¿por dónde va? En primera que juegue quien sea, pero me parece que tiene que haber un cambio porque está creciendo mucho y no tiene lugar para la competencia. Sí, estás cortando la progresión de los jugadores de aquí. No tiene lugar para la competencia porque tienes que ganar. Y si no gano, me echan. Yo creo que no me van a echar los dirigentes porque están viendo al más allá. Pero es así. En el caso del Gijón, todavía está vivo en esa lucha por el título, lo que conllevaría después la lucha por el ascenso. Está ya muy difícil. El Belén nos parece que es vuestra espinita clavada de los últimos años. Os ganó la última liga regional. Os eliminó el año pasado. Ahora se ha puesto 0,33. ¿Le falta al Gijón todavía un pasito para estar ahí pudiendo ir a luchar por el ascenso? Sí, la verdad. Se dan muchas circunstancias. Lo que Marcelo decía. Ellos ahora, para intentar subir, tienen 10 fichajes. O sea, en una temporada, 7 en un periodo de una cosa así como no mucho más de mes y medio, 2 atrás. O sea, es algo alucinante. Nosotros, es gente de la casa, un Erasmus que nos ha venido. Bueno, un Erasmus, en este caso un profesor. Bueno, vale. El año pasado habían sido Erasmus. Otro chico de Madrid. Lo demás. Claro, eso ya es un hándicap. Luego, encima, la temporada es muy larga. Estamos ahora con una plaga de lesiones de la noche a la mañana. O sea, a base de, bueno, evidentemente, claro, los golpes castigan, una temporada, los entrenamientos, todo. Muy complicado. Entonces, de todas maneras, el resultado no indica, aún así, el que no haya estado en el partido, te puedo asegurar de que no indica, puede dejar entrever que el Belenos se paseó. Pero yo creo que no, personalmente creo que no. Estuvimos bien en Conquista, en Tuts, estuvimos excelsos, excelsos en Tuts. En Melea, al principio, pensé que había problemas en la primera o la segunda, nos llevaban, nos empujaban un poco. Luego logramos mantener, incluso estar bien cómodos. Todos tuvimos posesión de balón, pero bueno, ellos, eso sí es verdad, todos lo sabemos. Oye, ellos están también muy bien entrenados por Jordi y muy bien establecidos, muy bien organizados defensivamente. Y nosotros no fuimos capaces, las ocasiones que tuvimos, a concretar, a anotar algún puntín. Y claro, puede dar entrever, vuelvo a repetir, el resultado que nos apabullaron. Yo creo que no es así, pero bueno. ¿Qué tiene que cambiar? ¿Cómo vais a preparar el partido de vuelta, que está este fin de semana o no el siguiente en el muro de Zalo? Pues mira, con bajas ya que sabemos, ya de algún chico que jugó este partido de titular y que no va a estar por motivos, en este caso, laborales y demás. Pues imagínate, pues bueno, prepararlo con la mayor intensidad posible, con las ganas máximas y de darlo todo en el campo como siempre. Y bueno, a intentar, vamos a intentar por lo menos, vamos a decir, como decimos nosotros, incluso entre nosotros mismos voy a decirlo, darles un sustín, por lo menos un sustín. O seguir poniéndoles un poco, que tengan que trabajar, que tengan que trabajar la victoria o lo que vaya a suceder. Y si son ellos los que salen adelante, ojalá luego luchan y consigan el ascenso. No, hombre. Y vosotros el año que viene, en ese caso, repito que hay que jugar la vuelta, derbi. Sí, sí, sí. Bueno, derbi son todos, porque son todos los asturianos menos el Bierzo de este año y el León el anterior. Pero un gijonoviedo, supongo que la gente, además los que venís del sporting de la sección de rugby, es todo un reto. Ahí hay muchas cosas, muchas cosas. Es una pasada. A mí, yo personalmente, yo era el partido que más disfrutaba jugando y además siempre hice, dentro de mi nivel mediocre de juego y demás, siempre hice, yo creo, buenos partidos contra el Loviedo Rugby. Siempre hice, no sé, es una motivación extra, no sé el por qué. No me digas, por lo menos en mi caso hablo personal. Marcelo, que ya sabe lo que son los derbys en este deporte, con una trayectoria de muchos años. Lo hablé, bien tomado, crecemos todos. Crece el rugby. Tú tienes una fiesta, dentro y fuera de la cancha, sí, sí. Tienes una fiesta. Que haya esa rivalidad te hace crecer, te hace entrenarte más, te hace prepararte. Tienes un partido que soñás, que lo ves, que la prensa le va a dar más importancia, que la gente tiene ese morbo, si le está bien tomado, está bueno. Está bueno. Y ganás perderse o empatar, yo lo veo así. Le preguntaba yo a Juan qué tiene que cambiar para un partido concreto el Gijón. ¿Qué tiene que hacer nuevo el Oviedo para afrontar esta temporada próxima en Liga Norte? Vamos a poner que sigue Marcelo Chorni al frente, si su deseo es recibido por quien ocupe la directiva. Lo primero, el objetivo es volver, el trabajo para volver empieza la semana que viene. Si vos vas a esperar hasta agosto, todavía faltan seis meses hasta octubre que empieza. Es mucho tiempo parado. Hay que tener ideas para que el grupo empiece a relajarse y seguir manteniendo. Jugar y la alegría de jugar. Realmente todo el año con el último puesto, yo voy al cuello, no disfrutaron a veces. Jugando seven, armando partidos, ponerse como club a los que tienen que jugar promoción, hacerle desparring, meterse al gimnasio, empezar ya a sentarse con los jugadores quién se va a comprometer y empezar a armar el equipo. Van a tener que traer a alguien de afuera o no les alcanza. Así fuese por lo que yo veo, tanto Belén o Guijón o algo. Se apunta a subir, porque una cosa es ganar la liga de acá, pero después te cruzas con los que están en la zona y hay equipos poderosos, porque Ferrol tiene un montón de contratos, Valladolid baja jugadores, tiene una escuela, en su primer equipo tiene 30 de afuera, así que deben ser buenos sí o sí. Y quieren subir. Pero creo que hay que empezar la semana que viene. tranquilo, despejando la cabeza, pero hay que empezar a juntar, a tener ideas, a que hagan el duelo del descenso, lo tenemos que hacer todos, duele y mucho, pero no hay que dormirse. ¿Y el primer reto sería mantener jugadores? Porque cuando hay un descenso de categorías, sobre todo en rugby, que solo hay dos categorías nacionales, siempre pueden venir otros equipos a pescar. Estoy bien claro. El rugby no hay dos es amateur, no hay ningún jugador profesional. Si hay 3 o 4 chicos, se les ayuda con nada, o con la casa y vienen a estudiar. ¿Qué quiere jugar al rugby profesional y consiga? Bienvenido sea. Si yo soy lindreador, el que me venga a decir si me pagas tanto o algo juego, anda a jugar a otro lado que sos bueno. Ahora es el momento de ponerse la camiseta. Yo a la cabeza. Ahora es el momento de ponerse... ¿Has venido aquí al programa? No, hay que representar al club con los colores. El único profesional en el club soy yo. Lo demás son algunas ayudas, viaticado. No son profesionales. Lo único que hay que hacer en el rugby es dar. Hay un montón de gente que se preocupa por darle un buen micro, ropa, viajes, si hay fisioterapeuta. Ahora venir a decir si no tengo tal o tal cosa, no. Y menos en este momento. Siempre hablan todos de mi lado. Ahora hay que agachar la cabeza y darle para adelante. Si me toca hacer a mí, hablar el jugador por jugadora que está dispuesto en base a su armarés. Suben un montón de chicos. También es bueno para foguearlos. Va a tener un buen equipo vido para el regional. Nosotros tenemos un montón de chicos que debutaron este año en división de honor de B, entre 18 y 20 años. Y habrán debutado 11 pibes. Que esos chicos... Y suben a menores de 18 como 10 chicos que son buenos jugadores. Con buenos físicos que también sirven. Por eso decía, y vi la cantidad de gente que tienen ustedes, hay que encontrar otro espacio de competencia. No hay que ponerle trabas. Le toque a quien le toque. Esto no es que hablo árabe o que bajó viedo. No me pongo a hablar qué pasó atrás o algo. Si Guijón tiene 50 pibes en M16, que ponga ahí, ve. Y hay que ayudarlo. ¿Estás de acuerdo? No hay que ponerle trabas. Sí, bueno. Entrenar a los que con. Porque vosotros no teníais sub-18, pero sí sub-16. Sí, sí. ¿Crees que si hay una escuela abundante, se debería dejar jugar distintos equipos de un mismo club en esas competiciones? Perfectamente. Perfectísimamente. Sí, para jugar. Perfectísimamente. Y en senior, como en este caso, ¿qué pasaría si el Oviedo tiene capacidad para tener dos equipos senior, como ha tenido estos últimos años? Sí, sí. ¿Y qué sería una pena? Porque se van a quedar jugadores sin poder competir por su club. Reglamentalo. Reglamentalo que el club que tenga dos equipos no saque ventaja, pero dale un espacio para competir. ¿Por qué se tienen que ir a jugar a otro club? Si no, que no hablen de filosofía. Si no, que no hablen de filosofía. Por más que me digan los reglamentos o algo. Un reglamento, eso, siempre para mí, ¿eh? Eso no es filosofía de rugby. Y menos por lo que jugamos. Si vos me decís que estamos jugando por ganar 100.000 euros. Me parece a mí, si queremos que crezca el rugby de Asturias, tenemos que dar lugares de competencia. Una menor de 23, empezar a buscar competencia para que los chicos no dejen de jugar. Sacarse la camiseta en algunos momentos cuesta mucho. Ahora cuando en esto no hablo nada más que por el Oviedo. Ni para el Belén o para el que sea. Cuanto más crezcan, todos mejor. ¿Qué mejor que haya 10 equipos menores de 18 y que sean competitivos? Y no como ahora que hay dos equipos. Estamos llegando a los últimos momentos del programa. Hemos tenido que analizar unas noticias que no han sido positivas. Pero se ha hablado también de filosofía del rugby, que es importante. Pero no quería terminar. Además, sé que Juan tiene ahí las ganas de dar su opinión sobre ese Bélgica-España y lo que ha pasado en su entorno. El arbitraje, la reacción española. Aprovecha los últimos momentos del programa, Juan. No sé, es que menudo lío. Menudo lío que hay ahí montado. Es que, pues imagínate, ayer reunidos, lo posponen ahora para el 29 otra vez, en Ruby Europa. No sé. Yo creo que hasta que no entre World Ruby de facto, que es realmente el máximo organismo que hay a mediar, yo no le veo una solución clara. Pero tú crees que debería repetirse un partido o que España debería aceptar ya el resultado. Yo, mira, no sé si lo hablé contigo en algún otro momento ya personalmente, antes de estar aquí, pero te digo de verdad. Al final yo creo que va a ser malo para el Ruby. Malo para el Ruby en general. Me da igual España, que es en este caso la que está involucrada o tal, y Bélgica y los rumanos. Me da igual. Es que, no sé, no le veo una solución. Vale, que hay que a lo mejor sentar un precedente haciendo algo porque se ve muy claro, pero no sé, es que lo veo muy complicado. En diez segundos, si es posible, Marcelo, ¿cómo has visto eso? Simple. El fin no justifica a los medios. Al referee hay que evaluarlo. Si se comprueba algo, hay que jugarlo de nuevo o sacarle algo. Si se comprueba la justicia. No son los jugadores los que tienen que imponer la justicia. No es lo que enseñamos. Desgraciadamente, y lo saben todos, dieron una mala imagen que da vuelta al mundo. Nos jactamos de qué nobles somos con el referee. No fuimos tan... Y yo entiendo todo, pero no lo justifico. Fue un error grande que da vuelta al mundo. Creo que se van a comer una sanción grande que van a decir esto no es rugby. Como también van a decir esto es rugby, si ven que hubo trampa de mala fe del referee. Lo van a limpiar. Van a hacer lo que tengan que hacer. Pero los jugadores que participaron de eso, me parece que se van a comer una sanción. Pues ahí tenemos que dejarlo. Nos hemos quedado sin tiempo. Marcelo Chorni, Juan González, muchísimas gracias por haber estado aquí. Y a todos ustedes, como siempre, gracias por seguir la actualidad del rugby asturiano aquí en Asturias Oval. Nos vemos la próxima semana en VINX. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!